Continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Leo. Leo. Oros. Oros. Está escrito y está destinado por la magnífica presencia. Que usted va a tener mucho dinero. Está escrito. No sé cómo lo vas a hacer. Pero hay mucho dinero. ¿Me entiendes? Veo mucho dinero. Yo te veo mucho dinero. Mira Leo, ¿tú crees que nosotros los psíquicos no sabemos lo que tenemos? ¿Tú crees que nosotros los psíquicos no sabemos a dónde vamos? ¿Tú crees que nosotros los psíquicos no nos enfermamos? ¿Tú crees que los psíquicos como yo somos inmortales? No, no somos inmortales. Pero nuestras experiencias sirven para que a otras personas les haga clic en la conciencia. Quizás lo que yo viví o lo que yo estoy viviendo o lo que yo voy a vivir no se asemeja a lo tuyo. Pero mi ascendente Leo no quiere decir que yo voy a pasar lo mismo que tú o que tú vas a pasar lo mismo que yo. Pero te voy a dar elementos y herramientas para que te prepares, para que salgas de ese hueco. ¿Tú crees que una persona sin conocimiento, una persona, cualquier tipo de persona, te puede ayudar a ti a levantarte? No, amigo. No, amiga. Eso no es así. Eso no es así. Entonces yo sé que hay una gran oportunidad para que tú crezcas a nivel económico y a nivel profesional. Yo te veo dinero ahora con tu inteligencia, con tu inteligencia, vas a lograr muchas cosas con la soberbia, lo pierdes todo con el maltrato. Todo se pierde con. Con las malas decisiones, todo lo pierde. Dios puede querer algo para tu vida. Dios no te va a decir mira, haz esto. No, 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 no. Dios te dice, hijo mío, hija mía. Este es tu camino. Te manda a la tierra para que tú lo cumplas. Ah, pero tú eres soberbio y te da la gana de hacer lo que tú quieres y te va por el camino torcido. En la parte de tu salud, tú tienes que buscar la forma. De darte el apoyo y el respaldo que te mereces. Copas. Vas tú. Tú crees que Dios quiere que tu camino sea torcido. No vale. Está escrito, Leo, vas a tener mucha fortuna, vas a tener mucho bienestar. Vas a tener mucha fortuna y vas a tener mucho bienestar aquí. Tú te vas a conseguir a seres celestiales en la calle. Tú te vas a conseguir a seres celestiales en la calle. Son personas que te van a guiar para que no te salga del camino. Tú a veces descuidas tu vida porque haces lo que te da la gana. Y a veces le dedicas el tiempo a cosas que no son productivas para ti. Va a llegar un ángel terrenal a tu vida. Va a llegar un ángel terrenal a tu vida. Quizás sea una mujer, quizás sea una mujer, un hombre, que va a cambiar tu vida para darle motivación, para darle el empuje, para que salgas adelante. En la salud. Vas a donar sangre. Vas a convertirte en un donante. Vas a convertirte en un donante. El sol. Mira, para tú convertirte en donante de un órgano. Tú tienes que hablar con tu familia. Hablar con tu familia. Y que tu familia esté de acuerdo contigo. Y más, si tú estás casado o casada. Tienes que hablar con tu marido o con tu mujer. Que ambos se estén de acuerdo. Porque pasa algo. Y cuando pase algo, a ti te van a buscar, tu cuerpo lo van a buscar. Y van a hacer con tu cuerpo lo que ellos consideren necesario y conveniente. Y extraerán lo que consideren necesario y conveniente. Tu familia no se va a enterar de nada. Pero tú tienes que estar de acuerdo. En tu salud. Si tú vas a dar un paso con respecto a tu salud. Tú tienes que estar consciente. Tú debes estar consciente. ¿Me entiendes? Entonces, tú eres una persona bendecida. Dios te ama tanto que te hizo a su igualdad. A su igualdad y su semejanza. En la salud. Yo veo que tú vas a hacer. Te van a hacer una cirugía leve. Pero vas a estar bien. Una cirugía leve. Vas a estar bien. Tu cuerpo va a reaccionar. Adecuadamente. A tu situación de salud. A tu situación de salud. Tú vas a mejorar tu vida. Aquí tú sientes cosas. Tú sientes cosas. Tú crees que Dios. No mandó a alguien a tu vida para que te hiciera compañía. Ah. Tú vas a tener. Mil y un experiencias. Pero a tu lado va a estar una persona. Que Dios va a poner en tu camino. Para que sea tu compañero o tu compañera de vida. Y este es el momento que tú más necesites. O en los momentos que ambos se necesiten. En la parte económica. Cuidado vayas a cometer un error. Vayas a hacer una transacción equivocada. Vayas a perder un dinero. Vayas a intentar comunicarte con el banco. No vas a poder devolverlo. El dinero caerá en una cuenta. De alguien. Pero no vas a poder hacer nada. No vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque vayas a hacer una transacción. Sin analizar. A quién le envías el dinero. Cuidado. Yo sé que te viene dinero. Y tú vas a tener mucho dinero. Pero vas a tener a personas a tu lado. Que no te van a querer por lo que eres. No te van a querer. Por lo que eres. No te van a querer por lo que eres. Sino. Por interés de lo que tú tienes. En lo laboral. Espadas. En la parte laboral. Yo sé que tú eres un tipo de persona. Trabajador. Trabajadora. Es una persona muy productiva. En la parte de tu trabajo. Vas a montar un emprendimiento. Vas a tener receptividad en tu negocio. Los clientes. Atraerán más clientes. Tus ventas. Van a estar a la altura. Y de repente de la noche a la mañana. Vas a tener que mudarte. A un lugar más grande. Porque la empresa va a crecer. Porque la empresa va a crecer. El negocio. Va a crecer. En el amor. En el amor. Tú has tenido muchos fracasos. Leo. A ti la vida te ha golpeado mucho. En el amor. No creas que tú estás solo. Que tú estás sola. Dios tiene alguien para ti. Dios va a poner a alguien en tu vida. Mira aquí personas. Leo. En el amor. Que han tenido buenas parejas. Pero el ego. La vanidad. La soberbia. La lujuria. La pasión. La infidelidad. Mil cosas. Han hecho. Que pierdan a esa persona maravillosa en su vida. Pasan los años. Y la persona más nunca consigue una pareja. Entonces le echa la culpa a Dios. No tú. Me tienes soltera. Me tienes soltera. No consigo una mujer. No puede ser posible. Si te la di. Te puse a tu Eva. O te puse tu Adán. Lo botaste. La botaste. Preferiste un desliz. A una persona que te da más mal la vida. Que así como tú se la hiciste a esta persona. Esta persona te la va a hacer a ti. Y te quedas solo sola. En el amor. Si tienes a una buena persona. Consérvala. Cuídala. Protégela. Y dale el amor que se merece. En el amor. Tu pareja te va a invitar a salir. Tu pareja te va a llevar a un lugar a pasear. A disfrutar. Tu pareja quiere. Un compartir contigo. Solteros. Soltera. A ti te va a gustar un amigo. Una amiga. Lo que sientes no es amor. Es algo temporal. Que va a ir madurando. Que va a ir creciendo. Que se va a ir fortaleciendo. Va a llegar una persona a tu vida. Dios te va a poner una persona perfecta. Que va a hacer que tu vida sea totalmente perfecta. Dios va a poner en tu camino una persona. Que tú te mereces. Amigo. Usted puede estar muy bella. Muy divina. Muy espectacular. Pero si usted no tiene nada en el coco. En el cerebro. Olvídese. Olvídese. Una persona como usted. Nadie la va a querer. Solamente te va a utilizar. Usted no lo puede permitir. Valórate. Quiere. Quiere y amate. Valora, respete y quiere. La personalidad de la otra persona. No obligues a alguien a que cambie a tu forma y a tu manera. No obligues a una persona que sea como tú quieres que sea. Acepta la tal cual como esa persona te aceptó a ti. Porque para eso te enamoraste. Para eso la eliges. Alguien va a llegar a tu vida que va a ser tu vida perfecta. Divorciados. Te veo dinero. Un tribunal, una corte, sentencia a tu favor. Vas a recordar un viejo amor. Hay una fecha que va a quedar grabada. Marcada en lo más profundo de tu corazón. Divorciados y divorciada. Los hijos van a estar rebeldes. Quizás hay una discrepancia con hijos. Quizás la adolescencia le está. Causando ciertos estragos. Primero decanato, bastos, la torre y oros. Tú has pasado fracasos emotivos y sentimentales. Tú a veces tienes miedo, miedo de quedarte solo, sola. Pero sabes que. Dios no te va a dejar solo y sola. En tus últimas instancias. Vas a compartir con la persona que tú amas. La torre, hay un dinero que va a llegar a tu mano. Te van a cancelar un dinero. Segundo decanato, te vas a mudar. Hay un embarazo en puerta. Vas a tener una cama de amor con alguien. Que a principio es un juego. Al final se convierte en un amor. Tercer decanato, bastos. En la unión está la fuerza. La estrella, desarrolla tu parte espiritual. Oros, te preocupas por la salud, por el bienestar de tus seres queridos. Te preocupas por la salud y el bienestar de las personas que amas. Te preocupas por la salud y el bienestar de las personas que tú quieres. Ya regreso.